Música No se ve bien, ¿no? Mira, mira, ahí se ve, se ve ¿Qué es eso? Estás grabando, ¿no? Estoy grabando, sí, pero es muy difícil que se vea Es que se mueve muy uniformemente, ¿no? Algo está bajando, ¿no? Tengo miedo de bajar allá abajo a buscar los binoculares que se vea Voy a ir corriendo un momento Lo puse dentro de la maneta de viaje ¿La maneta cuál? La grande Es decir, la grande que vamos a llevar No, pero está bajando, puede que sea un globo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, ahí está Ah, ahí está ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! Alien Theorists Theorizing